El idol del K-pop, Jungkook, quien pertenece al grupo surcoreano BTS, desde que anunció por error su cuenta oficial en la red social TikTok, ha tenido a miles de fanáticos siguiendo todas sus publicaciones, entre las que se destacan, él y muchos de sus amigos de la industria realizando las coreografías de algunas canciones. El cantante hizo pública su cuenta después de compartir un enlace de TikTok en el cual elogiaba a sus compañeros de la agencia junior, Jae-Hung Won Denipen, mientras estaban procediendo el baile de coreografía de la canción, Seven, una con las cuales el Jungkook debutó de manera solitaria. Él, contrario a eliminar su cuenta, permitió que todos finalmente lo siguieran y desde entonces ha estado subiendo muchos videos. Si bien estos se ven con muy buena calidad, parece ser que el Golden Magne quiere ir más allá con la producción de los mismos, y por ello el comentario que le hizo a un usuario ha sorprendido a sus ARMYS. Aunque Jungkook no es profesional en la edición de los videos y la música para su contenido, no lo hace tan mal, no obstante, él quiere aprender mucho más y por ello le preguntó al TikToker conocido como The Quad cuál herramienta empleaba para hacer la edición de su contenido. El bailarín rápidamente destacó el comentario y le respondió que usa el programa Adobe Premiere Pro para un contenido más llamativo. Los ARMYS, como se hace llamar su grupo de seguidores, han elogiado al cantante asegurando que su deseo por aprender cada día más y brindar la mejor calidad de videos quedó expuesta, siendo este un hecho de admirar para la estrella global de BTS. Este intercambio con el influencer The Quad demuestra la humildad y sed de conocimiento que caracteriza a Jungkook. Jungkook, pese a ser una superestrella mundial, siempre está buscando mejorar sus habilidades. Su talento innato para el baile y el canto es evidente. Pero Jungkook no se conforma con eso, quiere aprender los trucos del oficio cuando se trata de producir contenido digital atractivo. Esa actitud es admirable en una industria donde muchas celebridades se vuelven complacientes y confían solo en sus equipos creativos. Jungkook quiere involucrarse en cada aspecto de su arte. También es un bello gesto que elogie públicamente el trabajo de sus compañeros junior de la agencia HYBE. Demuestra que, a pesar de su estatus de superestrella mundial, Jungkook sigue siendo un yang humilde y servicial para los manis. Los fans de BTS están encantados con esta faceta de Jungkook como creador de contenido en TikTok. Adoran verlo interactuar de manera tan auténtica y espontánea en la plataforma. Muchos han elogiado su creciente confianza para mostrar más de su personalidad a través de estas publicaciones casuales. Otros resaltan lo rápido que está dominando las tendencias y trucos virales de TikTok. Sea bailando, cocinando o haciendo plavax, el carisma natural de Jungkook brilla en cada video. Y su interés por aprender y mejorar su técnica garantiza que muy pronto será uno de los idols coreanos más populares en la plataforma. Jungkook una vez más demuestra que su dedicación al arte va más allá del espectáculo. Tiene una ética de trabajo impecable y siempre busca elevar su arte al siguiente nivel. Esta curiosidad creativa es su sello distintivo. ¡Gracias!